Elementos de la Policía Estatal Preventiva tuvieron conocimiento de un intento de asalto sobre las calles Nicolás Bravo, cruzamiento con calle Celul de la Colonia Solidaridad. Al arribar al lugar se entrevistaron con testigos de los hechos, quienes no proporcionaron sus generales por temor a represarias, quienes a su vez manifestaron a los policías estatales que una fémina, al parecer estudiante del Cebetis 253, fue abordada por dos tipos, quienes la amagaron con un cuchillo tipo Rambo y otro de cocina, con la intención de despojarla de sus pertenencias, pero al ver la presencia de los vecinos se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta, por lo que los agentes preventivos implementaron un operativo de localización con las características proporcionadas por los testigos de los hechos, logrando ubicar a los presuntos responsables sobre las calles Akshan, con su teniente López y tres garantías, quienes al notar la presencia de los uniformados intentaron refugiarse en una vivienda, pero los uniformados no lo permitieron, logrando detenerlos. Los sujetos manifestaron llamarse Luis Alejo Zacarías y José Luis Ewan Chan, ambos de 22 años de edad. El primero portaba una navaja y un cuchillo de cocina, mientras que el segundo portaba en la cintura un arma blanca, cuchillo tipo Rambo. Dentro de sus mochilas los policías le encontraron varias mudas de ropa, gorras y sombreros, los cuales se utilizaban para mudar de apariencia y evitar que sean encontrados. También se les fue asegurada una motocicleta Yamaha color negra, la cual utilizaban para darse a la fuga. Estas dos personas fueron llevadas a las instalaciones de seguridad pública, donde fueron certificados por el médico en turno, dando positivo al consumo de alguna droga, asegurando los dos tipos que son adictos a la marihuana. Luego fueron puestos a disposición del Ministerio Público como presuntos responsables de delito de robo, en grado de tentativa y portación de arma blanca prohibida, cuchillo. Para Notivision, Ricardo Casellanos.